Esta hermana está muy golpeada por la muerte de su sobrina, obviamente. Imagino. Y que cuando se reponga de este golpe que le dio la vida, va a resolver. La historia, Alicia, ¿no? Sí. Que ella sostiene, me dice Débora, es la que su familia le contó. Claro. Estos casos son así. Alguien de su familia le cuenta y sostiene así. Es muy amorosa. Bueno, y repito lo mismo que te dije. ¿Por qué no se conecta con Débora? Porque nos contactamos con Débora y Débora no quiere dar datos. Pero vos decías, está enojada conmigo, dijiste en un momento. Débora está enojada conmigo. ¿Por qué está ahí enojada? ¿Enojada? No sé si... ¿Enojada? No, no se contactó con ella. No sé si dije eso. Que no tengo nada, que yo no estoy enojada. Ni con ella y creo que... No, que ella se enojó con vos. No, que se enojó. Eso, eso, eso. Que ella se enojó mucho con vos. Yo dije que ponían la foto de mi papá cuando hablaban de un asesinato debido al embarazo. Claro. Supuesta. Vinculaba a todo. Hija de mi papá, hermana mía. Se iba a asombrar. Y si todo esto es una mentira, ¿a vos cómo te caen? No me dolió, me molestó mucho, no me enojó, me molestó que se metiera a mi papá, que no se puede defender que está muerto. Claro, obvio. Y yo sí estoy bien viva y con esta lengua, bien vivaz para defender a mi papá de un hecho tan cruel y tan horrible como un femicidio, como matar a una mujer. Matar. Obvio, obvio. Tremendo. Y en este caso, Débora, yo lo tengo grabado, lo junta y no está editado, porque Débora dice que está editado. No, dice que por el embarazo vendrían estos problemas y causó la muerte de la madre de... Y si todo esto es una mentira, digamos, ¿a vos qué te pasa con esto? Porque están usando tu nombre en definitiva. Y además, no solo juegan con tu nombre, sino también con tu emocionalidad. Es una mentira la persona que dijo, que dio esta información, mala información, tendrá que salir a aclararlo nada más, yo no pido nada. No necesito nada más que seguir respirando y viviendo. Pero tu abogado dice que del programa de Mazoco siente como una cosa continua en distintos informes. Digamos, sos protagonista del programa de Mazoco casi todos los días. No sé si casi todos los días, pero cuando empezó... Buscan a tu hermana, pero te vienen de hija. ¿Te das cuenta? ¡Bien! Muy bien. ¡Eso se baila! Perdón, perdón a Carmen. Vení, vení con nosotros. Vení, te vamos a enseñar esto. ¿En serio? ¿En serio?